A competitivas ya casi weón, no entiendo ¿Era por las compes? Jean Paul le sabe, oye, ¿tú crees que me quiera hacer un asesoramiento? Le pago normal, creo que seguramente el dinero es lo de menos que le importa Con todo el PC que tiene Debe ganar bien, oh Shimin, muchas gracias por la sub Se ha agradecido un montón Bienvenido, 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 bienvenido Tic tac, suena el reloj O al menos capaz le escribo para preguntarle un contacto Que debe saber, gente de ese ámbito Tic tac, suena el reloj Mambo, ¿no ese juego es nuevo? Dice Eduardo Uretra Claro que sí, este mambo, es un jueguito que estamos explorando De hecho me han pagado para Me acuerdo cuando me pagaron para el Fortnite La cagada La cagada ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Ahí Después ya más este Uy, puta sed Me tapa todo este huevón, no veo nada Mano, tú lo hiciste famoso Obvio Le salió barato lo que me pagó, le salió barato Le salió barato porque de hecho todo lo que me pagó lo terminé gastando en el juego Puta, siento que es Mucho ping, weón Ese era un bot, weón Por eso no quiere meterme acá, puta madre Quiero meterme a las compras Porque salen... ¿Pero qué ping tengo? Tengo 122 Amigo, ¿por qué tengo tanto ping? Fortaleza, fortaleza, fortaleza Da igual si estoy en... En construcción Es bien grande, es bien grande Lo que sí es bien grande es la fortaleza Puta, la cae Mamos, conchas humanos Un humano, por favor Cuide humanos Busca humanos Amigo, me han venido para subirme la autoestima a los bots Oye, voy a entrar a minis, ¿ah? ¿Qué weón va? Oye, no hay minis Voy a darme otra de estas Una minis, una minis, una minis, una minis Oye, que peoran los mapas antiguos, weón Ah, no, es que chida da Mira, sale en el mapa el cuadradito este Esto sigue saliendo ya Aquí ya no se está llevando piedra ya Este cuadrado de... De loot Capaz sí salía ahí Como no juego mucho, ya ni enterado ya Según yo no salía, ¿eh? ¿Está atrasado de correr? Ah, sí atrasado de correr Mi cerebro no estaba atrasado de correr porque ni... Ah, y lo chévere, me acuerdo que... ¿Cómo es? Ok, si te pones acá Eso te cae en la cabeza A ver si no me matan antes de... Voy a poner esto aquí Pero va a quedarse atrapado Esto te cae en la cabeza, gente Bien chévere Eso no estupidez No sé por qué me gustaba hacer esto antes Y ya está No me voy a hacer esto De hecho, ahora lo puedo buscar acá Antes no se podía Uh, no es cara Una saltadera Ah, vale, minis Minis Estos eran God, los pedos Vale, me llevo pedos, me llevo pedos Los pedos eran piolas Muchas gracias RockDabster Por agarrar la suscripción A el Esperin Agarrar una suba Esperin Me llevo un huevón, hay un humano allá Uy, me ataque Tengo la escara ahora A ver Vamos a casar al botcito Ahora presiono ser humano No puede ser que sea humano Porque ha corrido todo directamente O sea, ha corrido todo en línea recta, güey Ah, no, es un humano, es un humano Uy, concha, es un humano No sé si era humano o bot A ver Su No, su arma estaba cargada Era un bot, güey Oye, pues no sé si llevarme esto Tengo solo una mini Qué mierda Ya fue, vamos a ir sin supusir Qué somos Fernando Mopi, muchas gracias por la sub Spring oficial era Ah, pues sí A ver, un momento Voy a llamar a Mik Ya no voy a hacer Qué están haciendo Ahora me dicen No, ya no Concha, mano Oye, regreso a la saltadera Por las dudas Mano, prueba compes No, compes debe estar Pero ahora con gente Yo llevo a jugar compes Una vez Y probablemente me voy del juego Debe estar complicadísimo Pero por algún motivo Compes se me crashea No tengo una idea de por qué Compes me crashea Teorías Tengo hacks No, tengo hacks Oye, qué piola Gente, ahí justo igual Antonio se la pasó Este, practicando Y que se la pase Practicando también Porque tienen El concierto Tienen el Tengo el concierto encima Tienen el evento De lo de Fortnite Lo de Rubius Son cinco partidas Tres en solitario O dos en solitario Creo En las que El que gana Se lleva Diece mil dólares Huevón Y ahí hubiera querido Ganar ya Dos de esas Uy, damale Y va Veinte K Huevón El arbusto Vamos a poner uno Por lo que es tiempo Nomás Aunque es muy incómodo jugar con esto Está agarrando el sueño Darán euros No, creo que son dólares O euros No sé También le dicen Euros y dólares Lo mismo Sí, sí va a haber Pero este mes Todavía no lo tengo seteado Tengo que setearle Comprar un par de cositas Para que no sea Un stream Uy, normal Uy, qué es esto Hay un men ahí Uy, ¿saben lo piola Que O sea, hay bots Que quieren ser humanos Pero ya no hay bots De esos huevones Que se quedan Parados Y que te dan misiones Que esos huevones Esos me llegan al pinche También es que este es uno de esos bots Puta, mira Este se nota que es un puto Y otro bot soy yo Porque no le di una bala O sea, nunca E.T.B. Ay, conchazo madre ¿Qué es esto? Cucha madre ¿Esto es mío? Ah, ni cagando No es mío Vale, por ahí no está Chazo madre Te quiero mucho Si, hubo un musí Puta, que lag ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Se minimizó El juego Pucha madre Se minimizó Puta ¿Cómo tiene escudo? Si le bajé blanco Todo mal en plena No, pero me la mecha Oye, pero quiero ver De verdad si me va Si